El mundo se me mueve como caucho Que adherido a ti yo voy, no tengo esquemas, dilemas ni problemas simplemente soy Quien percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Será ese toque de misterio que envuelve cada parte de ti más tu aliento Y siento no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo verás consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Sabes que el mundo se me mueve como caucho si me miras no más Que adherido a ti yo voy, no tengo esquemas, dilemas ni problemas simplemente soy Quien percibe y te recibe como quieras, cuando quieras estoy Y si prefieres amarme en silencio yo te acepto sin dudar Será ese toque de misterio que envuelve cada parte de ti más tu aliento Y siento no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde y ya no puedo más Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo verás consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo verás consigo Amarte como te amo para mí es nocivo Amarte como te amo para mí es nocivo Yo bien lo comprendí pero aún así sigo ¡Qué, qué, 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 Gracias.